Una de las estaciones más peculiares de los Alpes franceses es la Grave, situada en la vertiente norte de la Meige, una montaña de casi 4.000 metros de altitud. Para empezar solo tiene dos remontes, el principal es un telecabina que nos deja 3.200 metros de altitud y después un telesquí hasta llegar a la cota 3.550. Desde aquí tenemos nada menos que 2.150 metros de desnivel, de esquí libre, de esquí fuera pistas, ya que en la Grave no pisan la nieve y el descenso por este dominio de nieve es bajo la responsabilidad de cada uno. A medio descenso se encuentra el refugio de la Chancel, único lugar donde puedes encontrar gente. De modo que la Grave es un paraíso para los freeriders.